Estoy buscando a Marco. ¿Eh? ¿Para qué? Solo quiero hablar con él. No quiere problemas. No busco problemas. Solo trabajo. ¿Trabajo? Ah, sí, sí, claro. Entonces, ¿eres Marco? Dígame que Omar no la envió para molestarme. Si alguno de esos animales lastima a mi hijo, yo... Marco, no estoy con Omar. Créeme. ¿Tiene que ver con tu hijo? ¿Cómo me golpeé la rodilla? Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación. Dijo que como estoy a cargo de RH, ¿es mi trabajo buscar un reemplazo o...? De otra forma quedará trabajando tu hijo. Sí, me preocupa que retenga a Pablo allá, aunque yo lleve a alguien. Pues, qué bueno que acabas de contratar a alguien. ¿Usted? ¿De verdad haría eso? No queremos excepcionar al jefe, ¿verdad? Gracias. Sí, ve a Pablo. Por favor, dígale que estoy aquí. Este pueblo estuvo una vez bajo el ala y la atención del cóndor. Pero dejamos que el águila lo ahuyentara. Creo que no entiendo muy bien. Ah, yo tampoco. Nos perdimos en nuestra búsqueda. Pensé que seríamos más felices con monedas en los bolsillos. Pero el águila también se llevó eso. ¿Qué fue eso? ¡Ay, Dios! ¡Por favor, ayuda! ¿Estás bien? ¿Me perseguirán? ¿Eres Pablo? Sí. No pasa nada. Tu padre me envió. Está en casa de Abby. Ve donde está. Yo me encargaré de estos tipos. Gracias. Muchísimas gracias. Sal de aquí. Eso no suena nada bien. Todo lleno. No puedo cargar más. ¡Trabajar, maldita sea! Lo siento, pero no sé qué más quieren de mí. No voy a motivar a la gente a la esclavitud. Oh, se me ocurre algo para que los motives. Mierda. ¿Qué diablos le pasó? Antes nos traía 10 personas a la semana. En mi opinión, es culpa del hermano. Siempre con eso del sindicato y la justicia y bla, bla, bla. ¡Ah! ¡Maldito idiota! ¿Los hallazgos aquí valen la pena? Están en el mercado negro. Sí, casi el doble del precio. Todo lo que les llevemos. ¡Ah! ¡Estúpida, maldita cosa! ¡Ah! ¡Estúpida, maldita cosa! ¡Estamos sufriendo bajas! Hay que averiguar qué diablos está pasando. ¡Estamos hartos de este abuso! ¡Último aviso! No nos quedaremos sin hacer nada. ¡Esto fue la cosa que derramó el vaso! ¡Retrocedan! Más les vale que lo dejen ir ahora mismo. Sus armas no los protegerán más. ¡A trabajar o él se muere! ¡No vamos a dejar que nos amenacen! ¿Creen que es broma? ¡Son una bola de ladrones! ¡Es en serio! ¡Lo mataré! ¡Ya nos llevaron al límite! ¡Atrás! ¡Suéltelo, si no! ¡Basta! ¡Se acabó la revuelta! ¡El comandante nos matará cuando... ¡Uno menos! Muy bien. Debo volver al pueblo. Toma tus cosas y regresa a la aldea. Gracias. Bendiciones. Este cuchillo es una réplica de plástico barata de los que se usaban tradicionalmente para sacrificar llamas en el festival Inti Raimi o la Fiesta del Sol. También se usaba a veces para realizar cirugías de trepanación. Los incas creían que al hacer un agujero en el cráneo, se podía aliviar la presión y así curar algunas enfermedades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo viste? ¿A Pablo? Sí, iba corriendo a casa de Abby. Bien, espero que esté bien. ¡Gracias! Tradicionalmente tejidas con tela y rellenas de juncos y granos, las muñecas funerarias suelen sostener algo en la mano, como un instrumento musical o una bola de hilo. En este caso, la muñeca sostiene un bebé, quizás con el significado de que la fallecida era madre. Aunque está hecha de materiales modernos, quizá por venir la hizo como juguete promocional. ¿No vienen muchos turistas por aquí? No lo soy. Turista, quiero decir. Soy investigadora. De todos modos, ojalá hubiese visto este lugar hace 20 años. En auge. Vibrante. Lleno de vida y de optimismo hacia el futuro. Optimista. Más como crédulo. ¿Qué sucedió? Por venir fue lo que pasó. Una petrolera grande fuera de Lima. Vinieron, se ganaron a la gente, les dieron trabajo a todos. Incluso iban a construir condominios al otro lado del río, hasta que todo se vino abajo. La fuga de crudo. Ahora nos arrastramos en las obras que dejaron. Lástima que no sea turista. Ellos dejan dinero. Los arqueólogos solo toman. Si me preguntas, sí, claro. Tomaré otro. Pablo me dijo que lo hizo. No, no sé qué decir. Solo gracias. Claro. ¿Sabes? Hace muchos años, cuando mi abuelo era niño, vinieron unos hombres que querían talar en los alrededores de la aldea. Todos tenían miedo de enfrentarlos. Menos mi abuelo. Un muchacho de 15 años con un arma vacía defendió la aldea e hizo que hombres que lo doblaban en tamaño regresaran por donde habían llegado. A veces, la valentía de un solo sujeto puede superar la cobardía de docenas. Aún tengo el arma que él llevaba entonces. Quiero que la conserve, como símbolo de valentía y de mi gratitud. ¿No quieres darle eso a Pablo? Mi pequeño quiere ser doctor, como su mamá. ¿Y usted cómo se llama? Lara. Ya tengo una nueva historia para contar, Lara. Gracias. Será mejor que esa maldita no venga aquí. Ya tengo una nueva historia para contar, Lara. Gracias.